Bueno, ya después de esta breve introducción me atrevo a dar una segunda canción así que bueno, vamos a ver qué tal sale así que bueno, si hice más o menos así No sé que solo he sido un vagabundo siempre no hay supermundo una palabra perdida, una hoja caída entonces cuando pienso en el pasado y en todo lo que me has dado siempre falo el argumento con el cual me defiendo como cálculo, sorpresas en la mesa son pequeños milagros cotidianos vuelvo a una de las estrellas siempre todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti y así vas ascendiendo a las alturas yo me quedo oscuras pero no siento miedo pero ser así cuando acá te sale al natural a mí me sale mal es cierto no te miento si te digo que lo sabes hacer todo bien hasta el amor también despacio aprendes traerlo no escuches tus consejos o todos o ninguno son pequeños en paz hoy tu luz es muerto no me haces ellas sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti y así vas ascendiendo a la cintura yo me quedo oscuras pero no siento miedo debe ser así y así vas ascendiendo a la cintura y así vas ascendiendo a la cintura yo me quedo oscuras pero no siento miedo pero no siento miedo debe ser así cuando uno una las tres de ellas sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti y así vas ascendiendo a la cintura yo me quedo oscuras pero no siento miedo debe ser así y así vas ascendiendo a la cintura y así vas ascendiendo a la cintura es de la cintura debe ser así